Hi Retrolerers, ¿tienes una Nintendo 2DS perdida por casa y te apetece meterle emuladores pero no sabes exactamente qué potencia tiene o hasta dónde podrías llevarla? Pues dado a que yo sí tengo una Nintendo 2DS, no perdida por casa sino que se la ha tomado prestada a mi hija, me he dicho manos a la obra, vamos a hacer una prueba de emulación completa con esta Nintendo 2DS. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Hoy en día podremos encontrar Nintendos 2DS o 3DS en el mercado de segunda mano muy fácilmente, a unos precios muy variados, siendo los precios más bajos los que rondan los 50€. No es demasiado barata la verdad. Existen multitud de modelos de estas consolas, como Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS o New Nintendo 2DS. En el caso particular de la Nintendo 2DS, las características serán procesador Dual Core ARM11 MP Core, GPU DMP Pica 200, 128 MB, de memoria FC RAM con 6 MB para memoria de vídeo, y una resolución de 400 x 240 en el caso de la pantalla superior frente a 320 x 240 en el caso de la pantalla inferior. Para esta prueba de emulación, lo primero y necesario es que la Nintendo 2DS esté liberada. Acerca de este paso, hay multitud de tutoriales muy completos y extensos en YouTube, por lo que para evitar que este vídeo se haga eterno, dado que el objetivo principal de este vídeo es probar qué podemos mover con este juguetito, opiaremos este paso y partimos de eso, que ya tenemos nuestra Nintendo 2DS liberada. Y ahora es cuando nos dirigimos raudos a la página de RetroArch y... ¡Espero, espero, espero! Siento decirlo, pero tras varias pruebas con varios cores de RetroArch, el rendimiento es bastante limitado, así que he tenido que buscar otras alternativas. Y es entonces donde entra Twilight Menu, un menú que aglutina varios emuladores que permiten arrancar una buena cantidad de plataformas, y con un rendimiento más que aceptable, como luego veremos. Para otros emuladores que no puedan mover este Twilight, elegiremos algunos emuladores standalone por separado, y para completar, intentaremos usar algunos de RetroArch, con resultados algo dispares. Antes de empezar, un pequeño inciso. Si lo que tenéis a mano es una PSP y queréis ver su potencial, recordaros que ya hace algún tiempo sacamos el test de emulación de mi PSP, viendo qué podía dar de sí. Os dejo anotación a dicho vídeo por aquí arriba. Bueno, pues una vez hecho este paréntesis, pasamos a lo que nos interesa, a poner on fire a nuestra pequeña portátil, plataforma por plataforma. Ante todo, pedir disculpas si la imagen no es 100% nítida o no tiene la luminosidad ideal en cada momento, ya que hago encaje de bolillos con la webcam chinorri que tengo. Aún así, espero que se aprecie lo suficientemente bien. Antes de empezar con NESP o Master System, probaremos las plataformas de Atari. Atari 2600, Atari 5200 y Atari 7800, aprovechando que son plataformas perfectamente emulables con este Twilight. Eso sí, los gráficos son los que son. Ahora sí, vamos a darle caña a las plataformas de 8 bits. NES por parte de Nintendo con los títulos Super Mario, sí, un poco típico, lo sé, y Castlevania 3. Y Master System por parte de Sega con Alex Kidd y Miracle World y Castle of Illusion, de nuevo usando para ello Twilight. El funcionamiento, como podéis ver, de 10, sin ninguna pega. Ahora damos el salto a las portátiles de primera generación. Game Boy por parte de Nintendo con Adventure Island y Game Gear por parte de Sega con Wonder Boy. Juegos gemelos, usando de nuevo Twilight. Podemos ver cómo seguimos avanzando con dos nuevas plataformas disponibles para nuestra consolita. También probaremos Game Boy Color con Boost a Move Millennium y seguimos sumando puntos. La penúltima de las plataformas que emularemos gracias a este Twilight Menu es Game Boy Advance, de Nintendo. Probaremos Castlevania y vemos que los resultados son muy buenos, aunque de vez en cuando aparece alguna franja en la parte inferior de la pantalla en el arranque. Y tendremos que reiniciar la aplicación. En todo caso, una vez el juego está en funcionamiento, la fluidez es perfecta. Como última plataforma a emular con este Twilight, probaremos un obligado Nintendo DS, que, dadas las características físicas de la Nintendo 2DS, es ideal para ser emulada. El resultado simplemente brutal, con los títulos Super Mario DS y Metroid Hunter. Es casi como ejecutar Nintendo DS de manera nativa. Además, al tener las dos pantallas hace que la experiencia sea idéntica a la que tenemos en Nintendo DS. Tratamos de emular Super Nintendo y Mega Drive, también utilizando este Twilight, pero dado a que surgen algunos problemas como pantallas cortadas en el caso de Super Nintendo, decido utilizar otros emuladores. Pasamos, por lo tanto, a la siguiente sección de emulación, emuladores complementarios. Comenzamos esta sección con las plataformas de 16 bits. Y bueno, una de 8 bits con Alma de 16. Probaremos Super Nintendo por parte de Nintendo con el emulador SNES 9X 3DS, con los títulos clásicos Super Mario World y Legend of Zelda A Link to the Past. Y vemos que el funcionamiento con este emulador complementario es perfecto. Probando Mega Drive, la plataforma de 16 bits de su eterna rival SEGA, tirando de Picodrive 3DS, probamos los títulos Aladdin y, como no, Streets of Rage 2. Es que este título hay que traerlo siempre sí o sí. Seguimos sin poder ponerle un pero a esta maquinita, suavidad en la imagen y, si tan siquiera, microcortes en el sonido. Por último, emularemos la consola híbrida entre los 8 y 16 bits PC Engine de NEC, de la mano del emulador Temper PCE 3DS. Y probamos los títulos Final Soldier y la más que decente versión de Afterburner 2, con un resultado sobresaliente. Sin palabras, hemos conseguido de una tacada traer todas las plataformas de 8 y 16 bits, así como casi todas las portátiles, a nuestra Nintendo 2DS. El último de los emuladores complementarios que usaremos es Daedalus 64, probando Mario Kart 64. Sin embargo, en esta ocasión no hemos tenido tanta suerte y vemos como simplemente tenemos que descartar esta plataforma para ser emulada en nuestra Nintendo 2DS. Pero todo no son cosas bonitas. Llegamos ahora a los otros emuladores instalados a partir de RetroArch, con resultados, digamos, dispares. Lo primero que intento es emular Neo Geo y CPS1, para poder traer una buena selección de arcades a nuestra Nintendo 2DS. Sin embargo, los resultados no son los deseados. Para CPS1 intentamos ejecutar Willow, un clásico fantástico mezcla de plataformas y acción. Pero vamos a cámara super lenta. Por otro lado, probamos Neo Geo con Windjammers, con resultados bastante similares. No es que sea incómodo jugarlos, es que se hace directamente imposible. Decepción en estas plataformas. Tras este chasco pasamos a PlayStation 1 de la mano del emulador PCSX. Y aunque títulos sencillos sin carga poligonal como Alundra pueden ser más o menos jugables, en el momento en el que metemos algo de madera como por ejemplo con Gran Turismo, vemos que se hace de nuevo imposible. En este caso puede que algunos títulos sean jugables, pero tendremos bastantes problemas con los que requieran algo de potencia. De todas formas, entre tanta decepción con RetroArch tenemos algo positivo. Probamos SCUMM VM para poder jugar a aventuras gráficas. Y vemos que, aunque no van del todo finas, sobre todo lo notaremos en las interrupciones en el sonido, puede que algunos títulos como por ejemplo Indiana Jones y La Última Cruzada sean disfrutables. Eso sí, el puntero no lo moveremos con el lápiz. Eso hubiese sido brutal. Como conclusiones, un poco de luces y sombras. Tendremos por un lado la posibilidad de poder jugar a 8, 16 bits, portátiles, Nintendo DS y 3DS evidentemente de forma nativa, así como algún que otro título de PlayStation que no sea muy exigente y algunas aventuras gráficas. Si sois de los antiguos, de a los que realmente lo que más os interesa es jugar de PlayStation hacia atrás, tendréis una muy buena opción de emulación usando una consola que, aunque es sencilla, tiene un potencial aceptable. Por lo tanto, mi veredicto inicialmente es que merece la pena convertirla en retroconsola si la tenéis a mano. Ahora bien, respecto a si merece la pena su compra ahora mismo, dadas las plataformas que hemos visto que dan problemas, así como un precio no demasiado ajustado, yo diría que no. En este caso, es posible que una PSP resulte más atractiva. En todo caso, como siempre digo, es cuestión de preferencias y gustos. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes siempre la opción de unirte al canal como miembro para dar un empujón extra para que el canal vaya creciendo. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego retrovers! ¡Gracias!